Ayer en el avión yo veía a la gente con las mascarillas y es verdad que es muy poco apetecible porque estás buscando ese momento, ¿no? Pues de ir leyendo, escuchando música, levantas la vista y pasa gente con mascarillas y dices, de verdad ya está esto aquí y tan cerca. Creo que tenemos que ser inteligentes, no dejarnos llevar por el miedo, que es lo que más rápido se contagia, y encontrar un término medio. Un término medio entre ocuparte, pero no preocuparte de manera desmesurada. Es decir, las medidas de género... Ahora tiene sentido que se cuestionaba si realmente era necesario anularlo o no, pero que ahora tiene todo el sentido. Efectivamente, pero nos lo hemos cuestionado todo el rato, todo el rato nos hemos cuestionado si somos demasiado alarmistas. Entonces yo tengo esa duda de hasta qué punto tenemos que ponernos en cuestion... Pues mira, hemos preguntado, arrancas tu Carolina, porque tener miedo o no, pues bueno, depende de... También a veces de que medio pongas, eso también es otra, ¿eh? Eso por supuesto. También depende de eso. Pero las autoridades llaman a la calma, eso está claro. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ya ha pedido a la RAI, la red de televisión pública, bajar el tono para evitar la alarma social. Pero en la calle... A quien me creo... Pero a todo eso sumamos el mobile. Él se paró y de pronto también escuchamos que hasta los Juegos Olímpicos que solo pararon por la guerra mundial, ya se están planteando, desde el COIL han dicho que a ver qué pasa en un periodo de tres meses para que no se celebren. A mí me gustaría... Que es el acontecimiento que solo ha parado cuando una guerra. Claro, entonces eso dices, yo me pongo en el sentido común, yo freno todo, desde los medios somos responsables, pero de pronto la OMS te dice eso, se frenan congresos importantes y ni más ni menos que los Juegos Olímpicos. Yo creo que son medidas... Los ponen en alerta o cuestión... Pero porque son medidas de contención. Creo que es verdad, un poco lo que hablaba antes hacia referencia Mónica, es un virus nuevo, es un virus que no se conoce. Es un virus que todavía no hay una vacuna, no hay un tratamiento, ni una manera... Puedes tratar los síntomas pero no puedes atacar al virus en sí. Entonces darle ese tiempo de prudencia, de no estar en grandes aglomeraciones, de no ir a sitios donde haya gente que viaja... Bueno, lo puedo entender y me parece razonable. Lo que creo que sí tenemos que controlar es el miedo de decir, evidentemente, esto, están hablando de pandemia, se va a extender, evidentemente cada vez va a haber más casos, creo, en España, pero no significa que vayas a coger el virus y te vayas a morir. Es que yo el otro día oía que ponía, nivel de letalidad. Claro, dices, que es que es letal... Hablas del mobile, hablas del mobile, es que lo del mobile no fue una decisión, perdona que te diga, es que si lo del mobile, a mí que me lo expliquen, todavía a día de hoy a mí que me lo expliquen, ¿por qué el mobile...? El uso en positivo de las mascarillas, que ya lo hablamos aquí en un programa, no es me pongo una mascarilla para no contagiarme del de al lado, es si estoy constipada, si tengo un catarro, si tengo una gripe, me pongo una mascarilla para no contagiar al de al lado, que es que a veces piensa uno en sí mismo y dice, no, no, yo no me quiero contagiar. ¿Tú lo haces? No. No, pero por ejemplo en China o en Corea o en Japón, ellos, su medida de la misma manera que nosotros, vamos con el clínez y dices, no te doy dos besos que estoy constipado. O te tapas la boca cuando toses. Ellos salen a la calle con mascarilla, pero para no contagiar. ¿Alguno de vosotros habéis pedido mascarillas en una farmacia? Yo he visto esas y las vamos a robar de aquí. Carolina se las quiere llevar para casa. Yo me las voy a llevar. Pero habrá que ir siguiendo. Nos descolocamos porque nos dicen una cosa, pero hacemos otra. Entonces esto es lo que nos tiene y nos hace sentir un poco perdidos, de a ver para dónde vamos, porque nos dicen que los síntomas, y a mí me alegra cuando oigo un caso y dices, pero tienes síntomas leves. Dices, ostras, ves, pues es que al final, porque no pasa nada, que te puedes contagiar y tener síntomas leves de catarro y congestión nasal y tos, y ya está, que tenemos miedo, como que parece que vamos a acabar con una neumonía y que ya no va a haber nada más. No, lo que decía Yaya es que parecía, había imágenes, estaba el hotel, la tele... Pero 14 días con niños, porque imagino que ahí es un sitio de vacaciones, habrá familias con niños y con niños pequeños, 14 días sin salir de una habitación, con niños o saliendo relativamente poco, a mí que me expliquen cómo lo están haciendo. Y esperad, que han dicho que son de 25 nacionalidades. Estoy diciendo de mil personas, ¿eh? La diferencia es que te lo impongan a que sea una decisión tomada por ti, ¿no? Efectivamente. Yo no quiero ir, es una decisión personal, no me lo cubre nadie, pierdo el hotel, pierdo todo porque estoy decidiendo yo que por una cuestión de precaución no voy. Pero si estás en algún destino donde te obligan, cancelan vuelo y te impiden salir, tanto hotel como vuelos los cubriría el hotel. Perdona, me pasó en Londres cuando no puedo irme, me pasó en Londres. Vale. Entonces tengo una duda, según esto, hay equipos de fútbol que llevan las casas de apuestas, lo llevan de patrocinadores en las camisetas, los mismos jugadores de fútbol. Quiere decir que se han quedado cortos o que no han querido tocar al gran tótem, al gran monstruo que es el fútbol. Que desmantelas, desmantelas de golpe. Rubén. Yo creo que decir que se ha quedado corto a lo mejor es decir poco, sobre todo primero. Casi te lo digo yo, sin ser experta, sin ser economista, sin ser política, sin nada. Carolina Cerezole, sí. Por el dinero. Porque se gana mucho dinero con las casas de apuestas. El Estado, dices, se gana mucho dinero. Pero también se gana mucho dinero. Se gana mucho dinero con los impuestos del tabaco y se prohíbe la publicidad. Y el tabaco da muchísimo dinero en los impuestos. Pero no hemos llegado a ese punto. Las casas de juego de apuestas o los sponsors mueven muchísimos miles de millones. Y donde está el dinero se nos olvida un poco la moralidad y se nos olvida un poco... Cerezole. Pero Carolina, mira, lo que dice Mónica es verdad. Con el tabaco también... Si nunca... ¿A que lo multe quién, perdón? Un inspector que lo detectara. ¿El inspector si va o a que le multe la sala si se entera? No, 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 que lo multe el inspector si va y hay veces que no va nunca. No, pero es que, claro, es que te iba a decir, si yo tengo 16 años pero aparento más y me la juego para entrar a la sala y en la sala no hay un control... Perdona, Rubén, no, son empresas privadas. O hermandades o empresas contratadas para ello. Entonces, no han pagado nunca el IVA en algunos, en muchos casos... ...un problema, al final se beneficia... Pero se entiende como algo cultural... Sí, yo lo entiendo como algo cultural. Porque yo creo que realmente... Todas las de España. Todas las de España. Según eso, todo lo relacionado... Pero tampoco se está castigando esas actitudes. Bueno, sí, sí, se castiga, pero en el caso de Harvey Weinstein va a ir a la cárcel. Sí, no, 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 espera, espera, no voy por ahí. En el momento en el que alguien dice, ok, soy culpable, que ha estado diciendo no, 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 porque él lo negó desde el principio, dijo que por supuesto que no. Luego entonanme a culpa, pero luego sigue los conciertos, vamos al público... Quiero decir, lo que ha aceptado es una conducta... Inapropiada. Inapropiada. Y que estas mujeres se han podido sentir... Las carreras profesionales. ¿A quién? Más de una. Ah, pues yo nunca. Yo sí. Yo por suerte. ¿Os habéis encontrado con alguien que se excede? Yo pocas. Y que lo intenta. Yo muy poco, pero sí. Sí. Muy poco. Poco, pero sí. Pero sí comportamientos que a veces parece que el hombre lo da como... O lo consigue era normal. Y está muy mal. Y no es normal. Pero durante muchos años, por eso os decía que agradezco que el Me Too haya roto el silencio durante tantos años de mujeres que se han sentido incómodas por comportamientos que para el hombre eran, pues entrando en toda la normalidad. A ver, si notas... Y que a partir de ahora ya no serán normales. Si notas que han intentado ligar contigo. No, no, ligar no. Yo no hablo de ligar. Pero por eso hablo de una situación de superioridad y en esa situación de superioridad abusar de esa situación para intentar conseguir algo que... Voy a hacer una reivindicación, por favor, porque yo soy celíaca. El pan sin gluten que esté rico, que a veces llegas a un restaurante y te dan un pan sin gluten que dices déjelo, déjelo, señor, lléveselo. No, no quiero pan, ¿no? Mira, Carolina, eres rubia, guapa, alta y delgada. Te aguantas, bonita.